Bueno, hay que esperar el próximo domingo, me parece que es lo importante y ver cómo es la mayoría. Fíjese que si uno coge el porcentaje de voto de la izquierda, del Frente Popular y del centrismo de Macron, son mayoría, clara, están por en torno al 50%. Vamos a ver si esa mayoría se traduce en escaños. Al final la extrema derecha sí ha tenido un resultado importante, pero creo que el domingo puede mantenerse la mayoría republicana. Y debo decir que hay un contexto europeo en el que hay signos contradictorios. Yo pienso que este resurgir de la extrema derecha, de esta anti-europeísta, negadora de derechos, oscurantista, y sobre todo lo que más me revuelve, lo que más me indigna es ese discurso que le acompaña, que dicen que tiene apoyo, que es el discurso anti-inmigración, el discurso con un tinte xenófobo, racista, que eso es lo más contrario a los valores europeos y lo más negativo que ha habido siempre en la historia para generar sociedades conflictivas, sociedades violentas. En fin, yo tengo confianza en los valores de la Unión Europea y creo que esto será un paréntesis cíclico breve. ¡Gracias por ver el video!